La verdad que muy contentos de ver todo este movimiento electoral. Uno se reencuentra con algunos graduados, con gente conocida, amiga, que en estas instancias te acompañan o te dan fuerzas para afrontar también estos desafíos que es presentarse en la elección. Estoy muy contento. ¿Cómo esperan que sea la participación de toda la comunidad universitaria? Bueno, sabemos que un poco se ve afectada por ahí, en este caso, por el paro que tenemos hoy y por ahí el clima que nos acompaña un poco, pero entendemos que la gente se va a acercar a participar, a sufragar. Así que estamos viendo un buen movimiento de estudiantes. Ayer vimos un movimiento importante, así que hoy veremos un poco cómo se va dando el día, pero un día más largo hoy de votación. Entendemos que eso también colabora bastante con la participación. Así que creo que va a ser bastante concurrido. ¿La importancia de que la universidad viva estos momentos de elección de sus autoridades? Más que todo, justamente, el estudiante que empiece desde temprana edad, digamos, en su transitar por la uni a formar parte, a interesarse, a ver un poco que nos escuche, que vea las propuestas, que acompañe en base a esas propuestas. Es lo que queremos que vayan vivenciando los estudiantes, más que todo. Y bueno, después, obviamente, los profes, graduados y no docentes, ya que tenemos una vida, digamos, con una cultura electoral más frecuente, los vemos, obviamente, muy activos y participativos. Bien, muy contentos. Bueno, a la espera de que ocurra. Hoy es el segundo día de votación. ¿Cómo ven el tema de la participación de la gente? Segundo día de participación de los estudiantes. Y estamos a la espera. Ha habido participación. Creíamos que iba a poder ser un poco más baja, pero estamos contentos, estamos conformes. Y bueno, y a la espera todavía tienen el día de hoy, mañana, los estudiantes, hoy, mañana, docentes, mañana, graduados y no docentes. Así que bueno, estamos a la espera. Esperan que sea alta la participación de toda la comunidad. Sí, sí, sí. Hemos convocado, creo que desde los dos espacios hemos convocado, insistido en la necesidad de la participación. Y bueno, y eso es lo que queremos, que intentamos que la gente participe, votando por la lista que desee, pero la participación de la gente. La importancia, ¿no?, de sostener esta participación activa en las elecciones. Exactamente. Es nuestro sistema, la elección de nuestras autoridades es democrática y es algo que, bueno, que hay que celebrarlo. Y la celebración es venir a votar. Entonces, es el mensaje que hemos tenido con los alumnos, sobre todo, es votar.